¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estos son mortales comunes y corrientes? Sí. Entonces de ellos no me tengo que preocupar. Tengo que preocuparme de los que están allá adentro. Muy bien. Entonces vamos viendo cómo hackeamos estas mieles porque si no estaremos en... Míralo, ahí está el desgraciado. Ahí está el condenado hijo de su mamá. A este le hacemos una trampa. A ver, vamos por acá, por este laredo. La puerta se tiene que activar de alguna forma, ¿no? ¿Dónde está el seguro de la puerta? A ver. ¿Este qué trae? No, la distraemos. No. Debe de estar por aquí el seguro de la puerta. Tiene que haber una forma de abrirla. Porque si yo entro así a la de malas... Este ya se va a electrocutar. Muerto. Electrocutado. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ah, creo que ya lo vi, miren. Ahí está. ¿Desactivar? Desactivado. Estaba como que muy en la orillita. ¿Ya está desactivado? Sí. Muy bien. Miren, y de hecho, miren. Me encontré este casco. Este casco era justamente lo que les iba a decir, miren. Ahora somos el caballero oscuro. Rubio, el caballero oscuro, gente. Ojo, ojo. Me encontré este casco haciendo una de las exploraciones. Ahí la... De hecho, ¿dónde lo encontré? Miren, me lo encontré, creo que por acá. De hecho, ya hemos hecho algunas liberaciones también, ¿eh? Hemos liberado algunos otros lugares. Creo que me lo encontré por aquí. ¿Me lo encontré? Sí, 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 sí. Me lo encontré en este cementerio. ¿Dónde está el canijo cementerio? Creo que era ahí, ¿eh? Sí, creo que era aquí. Creo que era aquí el cementerio. No recuerdo bien. El chiste es que me lo hallé en un cementerio. Así nomás lo agarré y vengase tu reino. Miren, entramos. Este casco está bien coquete, gente. Está coquetísimo el casquillo, ¿eh? Muy bien. Estamos entrando a las instalaciones de Albion, gente. Entonces, vamos a... Ah, caray. Ok. Pensé que... Dentro de las instalaciones se debe llevar una identificación válida en todo momento y estar preparado para presentársela a las personas de Albion si se la va a fijar. Ok. Esto es malo, gente. No pensé que esto fuera a pasar. Entonces... Muy bien. Están estos individuos aquí. Dime que hay algo que puedo utilizar para detenerlos. Parece que no, ¿eh? ¿Este qué onda? ¡Hola! Viste, atrás de una escopeta. ¿Qué onda con su vida? Y este de acá, que trae cachiporra. Este no hay tanta bronca. Pero los otros dos... La cosa es cómo le vamos a hacer. Allá adentro hay alguien más. Adentro acabo de ver a alguien más. Entonces creo que nos vamos a tener que... Rífate. Rífate bonito, arañón. Se rifa la arañita, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Nos vean? ¿Nos vean? ¿Ojo? ¿No me vio? ¿No me vio? Ok. Creo que aquí hay alguien. Sí, miren. ¿Hay alguien más ahí? Esto es de cuidado, gente. Esto es de cuidado. No sé. Siento que incluso esta misión hubiese sido más fácil... Si reclutábamos a alguien de alguien, ¿no? No lo sé. Pero bueno, arañita. Métele segunda, por favor. Lo bueno que... Que le metemos segunda y corre duro. Corre duro el mono. Ok. Cuidado. No veo gente. Ok. Ya ve a la gente. Ok. Esta señora... ¿Y esta señora qué? A ver. Cosmetólogo... Noqueó un paparazzi con su propia cámara. ¡Ah, caray! O sea, este nada que ver. Guarda de reclutas. Nada que ver, ¿eh? ¿Y acá están los reclutas? Sí, miren. ¿Qué onda? ¿La abrimos? ¡Uy! ¡Uy! Nos ve. ¡Uy! Nos ve la arañita. Nos ve el desgraciado. Lo que no veo... Ah, sí, miren. Acá hay una cámara. Una cámara. ¿Qué onda? ¿Qué es este lugar, eh? ¿Y está hasta al otro lado? ¿Es una broma? Contratista de Albion. O sea, creo que... Es más. Es más, gente. Creo que pude entrar por otro lado, eh. O no se crean. No, no se crean. No había otra forma de entrar. Creo. O sea, de ley tenía que entrar por ahí. ¿Qué pecs? ¿Qué pecs? ¿Cómo me los tienen como animales? Bueno. ¿Creo yo? ¿Creo yo, gente? Que voy a tener que actuar. Voy a tener que actuar, gente. Pirateamos. Ahora el nodrón espilla. No, 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 no. Lo que vamos a tener que hacer es con este individuo distraerlo. Así. Que no nos vean. Y nadie nos vio, gente. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Cuidado, gente. Aquí está uno. Ahí viene. Así. De C. Qué buena. Le metí uno duro. ¡Uy! Cuidado. ¡Uy! ¡Ándese! ¡Ándese! ¡Oh! Qué buenos, eh. Qué buenos moquetazos le puse. ¿Lo recogimos? Recibí el aviso de Bagley. Ya me he ocupado de tu acceso. Podrás entrar rápido y sin problema. ¿Qué? Discreción total, ¿verdad? No quiero que vayan a por mí. No te preocupes. Lo he falseado todo. Pero ven a verme a la azotea. Es el único sitio en el que no huele a meado. Tengo información para ti. El centro de procesamiento europeo. Ah, bueno. Procesa a los deportados amontonándolos en condiciones insalubres y olvidándose de ellos. Sí, lo que estoy viendo. Pero oye, es para proteger Londres, ¿vale? Chales, qué mal plan. Ve nomás qué puerquero tienen aquí, eh. Allá está uno de Albion, como si nada. De hecho, este podría ser nuestro contacto para entrar, ¿no? ¿Qué cojones está pasando? Sí, a ver. Esto es peor que un campo de prisioneros. No hay día que no lleguen personas desposeídas de sus hogares y familias. Pero yo prefiero quedarme aquí a vigilar y a ayudar de vez en cuando, como ahora. Ok. Madre mía, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en no feo, gente. Si alguien que esta pobre gente está aquí metida, podría pasarles cualquier cosa. Sí. La cuestión es que ya ha desaparecido gente. Según los registros, fueron procesados, pero no me salen las cuentas. Nadie se va como es debido. Y para colmo, los Kelly merodean como putas hienas. Así que no hay muchas esperanzas para la gente a la que se le pierde la pista. O sea que los Kelly están haciendo cosas puercas, ¿no? Hacen cosas marranas, gente. Ahí lo guardan todo. Ah, bueno. Ah, órale, gracias, ¿eh? Gracias, amigo. Pensé que me ibas a ayudar más. Caray. Ok. ¿Está del otro lado? O sea, tengo que... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está para desactivar esto? A ver, primero vemos... Ah, pues ahí está, miren. Desactivar. Bien fácil. Bien fácil, gente. Los láseres de seguridad alertarán a los guardias. Lo sé. Claro. Claro, claro, claro. Cuidado. Los láseres, sí, ya sé. Ya sé que alertan a los guardias. Estoy completamente enterado de eso, amigo. Muy bien. Abrimos esto. Bien. Ok. Esto está abierto. No sé para qué nos va a servir, pero está abierto, gente. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Ok, ahí hay alguien, ¿eh? ¡Ay, alguien me ve! Ya me vieron. Me vi. Me voy, me voy, me voy. Chales, no me había fijado que estaba este compa ahí, ¿eh? Lo malo... Lo malo para mí es que... Chales. Lo malo para mí es que hay muchos aquí, ¿eh? No me fijé que estaba atrás de mí una señora. Y lo peor todo es que no hay forma de poner trampas aquí. Allá hay una. Oh, no, esa no es trampa, esa no es trampa. ¡Qué pez! Están como puercos, ve nomás. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué onda? Así. Pirateamos. Dame chance de piratearla. Aquí ya no está. Mirad en las cámaras de la zona. Quizás salgan el CTOS. Ok, uno, dos. Es que acá estaba una y no la vi, gente. Y no hay una... No hay máquinas de toquecitos, que es lo peor de todo. Tal vez por allá. A ver. Por este lado no hay nada. Caray. Solo hay cámaras. Es lo que no me gusta cuando es así, gente. Cuando nada más hay camaritas. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ok. Esos compas de arriba están alerta. Esta de aquí... ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Ok. Avanzamos. Cuidado, con cuidado. ¡Ah, caray! ¿Por dónde voy a subir? Ah, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. Cuidado. ¡Uy! ¡Uy! Distraemos. Así. Subimos. Dime que aquí arriba no hay alguien, por favor. ¡Qué repugnante! Dime que aquí no hay alguien, por favor. Y ocupamos la llave. ¿Quién tendrá la llave? Pregunta del millón. ¿Podemos invocar a uno de esos drones? ¿Acceso a dron araña? Ok. Ok, 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 ok. Necesitamos un dron, gente. Necesitamos una araña. ¿Y saben qué es lo malo? ¿O saben qué es lo chido, más bien? Que yo tengo una araña. Yo tengo una araña, gente. Ahí. Vámonos, arañita. Rífatela como los grandes, por favor. Salimos por aquí. Esa es la puerta. Abrimos. Híjole. Pensé que me iba a dejar, pero miren. Nada que el droncito no pueda. La arañita. Ahí está, bien, bien, bien. ¿Estamos chiquitos? Rifándosela como los grandes, la arañita. Vamos, Bagley. Dime que has descubierto algo. Pues sí. Han borrado su expediente de la base de datos principal, junto con otros cientos. Pero hay muchos detalles. Incluso cuando comete crímenes de lesa humanidad, el gobierno no escatima en papeleo. Hay una grabación titulada Entrevista de Salida. Archivo de audio, entrada, discurso. Ok. Entonces nos vamos, ¿no? ¿Sabes qué hacemos con los terroristas, López? No intentes negarlo, me cabrearás más. ¿Ok? Sabemos que estás con Dedsec. Joder, ¿es que te crees que te cogimos por casualidad? Ya te digo yo que no. ¿No piensas decir verdad? Me lo cacharon al desgraciado, pobrecillo. Pues entonces te espera una buena, porque yo quiero información. ¿Dónde está el resto de tu célula? Quiero nombres. Quiero nombres. No te van a dar nada. Todo lo que sepas. ¿Crees que soy idiota? Si te cuento todo lo que sé, ¿qué pasará? Lo van a matar, obviamente. No. 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 Sé cómo acabará todo esto. Creo que no tienes ni idea. Ahora, te arrojaré a los leones. ¿A los leones? Los Kelly tienen una forma muy interesante de acabar con los problemas. ¿Crees que me dan miedo esos putos matones? ¿O acabar flotando en el Támesis? ¿Qué te den? Eres demasiado guapo para eso. ¿Eres demasiado guapo? ¿Qué pex? Por pasta, ¿sabes? Y cuando te hayan exprimido del todo, te cortarán en pedazos y los esparcirán por todas partes. ¿Qué tipo de enfermos, eh? ¿Puedes poder soportarlo? Pues casi lo siento por ti. Llevadlo a la puta clínica, vamos. Lo van a enlocar, ¿no? Sabían que era de Dexec desde el principio. Esto no pinta bien para Ángel. La clínica tiene un horario de atención funcionarial, así que está cerrada. Tendremos que encontrar a Ángel a la antigua usanza, hackeando su central de CTOS. Ok. Pues nos rifamos, gente. Registra... Descarga los datos de Red Clínica. Pésimas condiciones de vida. Desapariciones sin explicación. Es como si los medios ignoraran la situación deliberadamente para informar sobre... ¡Anda, mira! ¡Cosas raras! Beatriz Stockley, a sus 89 años, se ha apuntado a clases de kickboxing. Fascinante. Si cogemos el CPE como ejemplo del trato típico que dispensan los humanos, diría que un soberano robótico benévolo es una mejora, ¿no crees? Calla, que me tienes hasta las pelotas. Ah, pues con razón, miren. Interactuar. Bien. Algo me decía que íbamos a interactuar después con esta cosa, gente. Excelente. He reconstruido la escena del reconocimiento de Ángel en R.A. Podrás verla dentro de la clínica. Investigar las imágenes de R.A. Caray. Eh, ¿hasta dónde está? A ver. Tranquilo, tranquilo. ¿Está lejos? Ah, no, está aquí mismo. Investiga imágenes de R.A. Tranquilo, señor, tranquilo, ya me voy. No le voy a estar horriendo la cola todo el día. Ok, cuidado aquí. Ok, tenemos que abrir la puerta, el bypass. ¿Y este qué quiere? ¿Te puedo ayudar en algo, amigo? Vamos, calma. Nos relajamos un poco. ¿Qué te voy, youtuber? ¿Nos relajamos? Pues nos relajamos. Yo estoy relajado. Ahí está. Desbloqueamos. Y abrimos. Bien. Abiertos. Abiertos, gente. Ok. Ah, este es el lugar. Enterado, enterado, enterado. Reconstruir R.A. Bien. ¿Qué pez? ¿Qué pez? ¡Uh! ¡Manches! ¡Uh! ¿Qué onda? Ok. Trató de correr. ¡Qué buen trancaso le puso! ¡Mierda! ¡Le han metido algo! ¿Qué podría ser? Un disco, una... No sé. A ver. ¿Y este qué onda? La analizamos. El reconocimiento facial coincide en ambos. Forman parte de la pandillita de Mary Kelly. Ok. Así que la inspectora Lau tenía razón. Después de todo, el clan Kelly y Albion están liados. Menuda orgía más chunga saldría de ahí. Sí. Demasiada marranes, gente. ¿Y ahora qué? ¿Investiga imágenes de R.A.? ¿Qué más podemos investigar por aquí? Microchips. Un microchip. Ah, ya, ya. Le metieron un chip en el cuello. ¿Será para rastrearlo o soltar las cargas? Sí, lo más seguro. No, estos son más sofisticados. Si tuviera que apostar, diría que se diseñaron para proporcionar dosis de algún compuesto desconocido. Vamos, de los que no te venden en la farmacia. O sea que siempre va a estar dopado. ¿Qué más? Si quieres ver cómo se resuelve este final con suspense. Tras él. Más vale que se haya fugado. Ojalá, ojalá que sí se haya ido, gente. Ok, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Y aquí se quedó. Ok. ¿Dónde está? Ah, es por acá. Ok, subió las escaleras. Creo que escapó. No, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. ¿Bajo? Sí, bajo, bajo, bajo. ¿Y después? ¿Qué es? Joder, la hemos cagado. No tenemos a nadie compatible. Nos va a matar. No pasa nada. Mientras no esté estropeado, no se perderá nada. Hay mucha demanda con la red nueva. Tiene razón. Lo entubamos, lo metemos en la furgoneta y vamos a la incineradora. Qué desgraciados, eh. Me lo mataron. No me esperaba esto, joder. Iba todo en el microchip. Tromposos de mierda. No me vengas. Parece que lo han activado a distancia. No sé qué coño trama Mary Kelly, pero puede que Ángel siga vivo. Tenemos que encontrarlo, averiguar qué le han hecho y descubrir qué coño es ese microchip. Parece una tecnología demasiado puntera para Mary Kelly y sus matones. Pudiera ser que Mary forme parte de algún terrorífico grupo de hackers de la Dark Web. Puede ser, puede ser. Una teoría interesante, Bagley, pero aparca tus algoritmos de investigación por ahora. ¿Quieres? Ángel nos necesita. Sí. Seguramente el incinerador que mencionaron es el de Southwark. ¿Está casi a la vuelta de la esquina? Ah, bueno. Misión cumplida. Procedamiento al olvido. Muy bien. Tenemos que rescatar a nuestro amigo, gente. El Menda tiene controlado este rollo de Deathshake. Si hubiera pensado que te matarían tan fácilmente, Deathshake no te habría reclutado. Joder, Bagley. ¿Me estás vacilando o es un cumplido, loco? Estás vacilando un cumplidillo, no manches. Te acabarás acostumbrando a la forma de hablar de este robot. Tiene un buen corazón de metal. Misión iniciada. Exportaciones de los Kelly. Ok. Vámonos, entonces. Busca a Ángel en las incineradoras de Southwark. Ok, vámonos, recio, gente. Mega recio, eh. Mega recio de aquí. Salgámonos. Excelente, muchachos. Ya llegamos. Llegamos en lo menos picante a un gallo. Cuidado. ¿El clan Kelly trajo aquí a Ángel? Parece ser, eh. No me gusta este lugar. Toma el rollo. Vamos, alegra esa cara. Cuidado la putrefactura. Hay una red de cámaras que tal vez nos diga a dónde lo llevaron. Ok. Pues hay que hackear, gente. Hay que hackear estas mieles. A ver. Pirateamos. Esta mona que onda con su vida. Ok, esta mona es mala. Es de los Kelly. Ok, 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 ok. Vamos por acá. Y vamos adentro de esta miel. Así. ¿Qué peces? O sea, es adentro de ahí, ¿no? A ver aquí. Sí, miren, aquí está. Es ahí, gente. Pero, pues, obviamente tenemos que entrar a la mala, ¿verdad? Obviamente, descarga. Sí, no, tenemos que descargarlos. A menos que lo hagamos con un... Con nuestro robotcito. Con la araña 3000. Pero esta señora... Se muere. ¡Ondeser! ¡Ondeser! Bien dormida. Vámonos. Ok, tenemos que encontrar una forma de entrar, gente. Y ya la encontré. Cuidado. No sé si... Aventar la arañita de perrona. Pirateamos. Vámonos. Ríjatela como los grandes arañines. Lo bueno es que aquí, gente... Aquí hay de todo. Aquí sí puedo hackear. Interacción física. Cuidado, eh. ¿Me vio? No, no me vio. Abrimos. Digo, por cualquier cosa, ¿no? Prendemos esta miel. Trampa activada, gente. Trampa activada. Andamos con cuidado. Acá hay otra trampa. No, es que esto es lo que me gusta de estos lugares, muchachos. Hay trampas por doquier, mira. Hay trampas donde sea de lo lindo. Ahora sí. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira este. Uy, se murió. Qué bueno. Qué bueno. Un muerto. Más trampas. Uf. Esto es lo que me agrada de estos lugares, muchachos. Esto es lo que me agrada de estos lugares. Hay trampas a morir. Ve nomás. Cuando lo encuentre, muchacha mía. Lo que no sabes tú, híjole. Ok, está de este lado. Sí, tienes que investigar, amiga mía. Vamos. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Recoger. Vemos. Ay, Dios. Cuidado, 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 cuidado. ¿Se mueren? Ay, Dios, muertísimo. Se murió doble, pobrecito. ¿En qué me he metido, tío? Vamos. Le metemos segunda a esta miel. ¿Lo va a traer? ¿Me lo tuerces? Muertísimo, bien. Qué buena onda. Abrimos. Ven nomás. Maestro del engaño, baby. Maestro del engaño, baby. He repasado las grabaciones. Pude seguir al señor López hasta el sótano, pero entonces me quedé sin cámaras. No es un problema muy habitual en Londres. Pues ese es el plan. Investiga el sótano. Tenemos que ir al sótano. Cuidado, cuidado. Que me desactivan. Cuidadito, Wazowski. Cuidadito. Vámonos. Ah, por la araña. Véngase. Córrele, ven por mí. Ven, corre. Alcánzame, desgraciada. Alcánzame, mona. A ver si puedes. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Atraemos. Muy bien. Voy a ver si lo veo. Cuidado, gente. Cuidado. Que sea rápido, ¿vale? Que sea rápido. Nos habilitamos. Es momento de que nosotros entremos en acción, gente. No más es cosa. Uy, ese es el lenguaje, señora, ¿eh? Ese lenguaje, señora mía. ¿Dónde se? Qué buen macanazo le acomodamos. Cuidado, cuidado. Dos ahí arriba. Vamos. Qué bueno. Me da mucho gusto que hayan cancelado la búsqueda, ¿eh? Me da muchísimo gusto. Porque la neta no creo que me hayan. La neta, amigos míos, no creo que me vayan a hallar. Va a estar difícil. Cuidado aquí, ¿eh? ¿Abrimos? Ay, madre mía. ¿Qué? Contra un cerrojo no hay tecnología. Pero tenemos este conducto de basura. O te lleva al sótano o a una muerte horrible. Es una broma, ¿verdad? Muy bien. Abrace visto. Nos rifamos. Nos rifamos. Nos rifamos. Ok. No es que lees pasmados ir... ¡Uy! Qué buen trancazo. Ok. Esto es malo, muchachos. Esto es malo. No manchen. Qué pecs. Lo va a matar. Lo va a matar, gente. ¿Me vio? No me vio. Oh, es esta mona. No manches. Qué pecs. Buenísima, buenísima. Qué pecs. O sea, aquí también la tenía en la hija, ¿eh? No, ya sé que no me harán daño. ¿Qué onda? Tranquila, señora. Tranquila. Aquí estoy. Tranquila. Hola. Gracias por la distracción. Sin ella no habría podido hacerme cargo de esta escoria. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ese mamón se estaba buscando una paliza de las buenas. Pues sí, estoy bien. Solo quiero recuperar el aliento y mis documentos. Ah, pues no sé. ¿Tú no eres Caitlyn Lau? ¿De La Pasma? Vimos tus vídeos. Eres la leche por ir a por Mary Kelly ahí solita. Aquí bola. No siempre estuve sola. ¿Pero tú quién? Ah, eres de Dexec, ¿verdad? Obviamente. ¿Me habéis seguido este matadero? No, tía. Estaba rastreando a un colega del CPE y acabé aquí. Qué hijos de perra. Todos los desaparecidos terminaron aquí y así. Y me los descuartizan, ¿eh? Creo que hay pocas posibilidades de encontrarlo con vida. Sí. Incluso una especie de mercado negro de órganos. Sí, no me digas, mira. Está atascado aquí. Y tienen mis putos archivos. Ahorita se los quitamos. Va, cuidadín. Voy a darle un toque a mis colegas. Te llevarán a un sitio seguro. Yo me quedaré a buscar a Ángel. Y también los archivos. Parecen importantes. Muy importantes. Todo lo que he reunido sobre Mary Kelly es casi suficiente para detenerla. Joder. Eso te convierte en nuestra nueva colegui. Porque Mary Kelly se va a tener que ver las caras con Dexec. No manches. Qué puertero. En serio, ¿eh? Un agente está en camino para escoltar a la inspectora Lau. Busquemos a Ángel y los archivos de la inspectora Lau. Va, 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 va. Qué pex, gente. Busca a Ángel. De nada, muchacha. De nada, muchacha. Muy bien. Esta arma me está gustando. Busquemos a esa escoria. O sea, a pesar de todo. A pesar de todas las cosas. Sirve para meter un buen catorrazo, ¿eh? No cabe duda alguna. Se trata de una operación de extracción de órganos. El clan Kelly corta las partes que le interesan y genera los restos. Qué buena. Mary Kelly roba órganos para financiar su puto imperio. Y muchos, muchos órganos, gente. Muy bien. De aquí me voy. De aquí me pinto de colores. Busquemos a Ángel López. Ok, aquí hay dos. ¿Cuántos hay? Uno, dos. Y ese puede llamar refuerzos. Ok. ¿Qué? ¿Quién les ha dado esquinazo? No entiendo. Ok, vamos a ver. No hay cámaras ni nada, ¿verdad? Como para distraerlos. No, desafortunadamente no. Entonces lo que vamos a hacer es esta acción, miren. Distraemos a este. Distraemos a este. Así, así, así. ¡Uy! Así. Véngase. Vámonos. No manches. No me salió como pensé, pero... Uf. Casi se nos muere el Rubius, gente. Casi maté al Rubius. Está bien. Lo importante es que está bien. Lo importante es que está bien. Salió calculado. Plenamente calculado lo tenía, muchachos. Es lo que ustedes no saben. La hostia. ¡Qué pex! ¿Qué les ha pasado en la jeta? Bax, tío. Haz una reconstrucción de caras. Haz una foto y podré pasar los detalles clave por varias bases de datos. Mantén oprimido. Y cámara. ¡Oh! 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 No manches. ¡Qué diablos! ¡Qué mal plan, en serio, gente! No, no he encontrado. Negativo. ¡Mierda! ¿Y este de acá? ¿Cuántos les habrá hecho esto el clan Kelly? Tenemos que acabar con este chanchullo. Y con Mary Kelly, joder. Mal plan, eh. Dime que alguno de ellos, por favor. Ok. Este sí. Lamentablemente, debo confirmar que se trata de Ángel López. ¡No! Joder. Ángel. Era consciente de los riesgos, yo también, pero... No creía que esto acabaría involucrando a Dexec. Sí. Mary Kelly se aprovecha de la gente más vulnerable. Es un puto monstruo. Se pasa de lanza, eh. El final debe ser nuestra prioridad. Ahora busquemos los archivos de Caitlin Lau sobre Mary Kelly. Y descubramos si mi conjetura es cierta. ¿Es posible que pertenezca a Día Cero? Puede ser, gente. Puede ser. O sea, aquí tenían toda la información. ¡Órale! Vaya. Vaya cosa sencilla, ¿no? Consigue las pruebas de Caitlin. Muy bien. Bien hecho. Los encontraste. Nos largamos del incinerador. La inspectora estará impresionada. Ahora sal de ahí antes de que alguien decida hacer carne picada contigo. Chop, chop. Chop, chop. Vámonos. Dexec, soy Caitlin Lau. Quería daros las gracias. ¡Oh! Claro. De mejor por vosotros, ahora sería un muñeco de anatomía o un montón de cenizas. Te alegrará saber que hemos escoltado a la inspectora Lau a una guarida cercana y están curándole las heridas. Perfecto. Me recuperaré. Aunque sigo un poco atolondrada por lo que sea que me hayan dado. Además de asombrada de nuestra alianza. ¿Quién hubiera dicho que Dexec colaboraría con la ley? Mmm. Curioso, ¿no? Que hay que frenar a Mary Kelly. Así que al lío. Exacto. Vosotros tenéis una organización. Yo, información y el respaldo de ciertas personas poderosas. Ok. Si unimos nuestros recursos, podremos acabar con ella. Mary Kelly no es una vulgar ratera. No, es una señora pesada, ¿eh? Hay que examinar todos los archivos y decidir qué hacemos. Sincronizaré con la inspectora Lau y organizaré una reunión. Muy bien. Misión cumplida, exportaciones de los Kelly. Perfecto. Pues nos largamos, ¿no? De aquí. Misión iniciada, Bloody Mary. ¿Qué rayos? ¿Tengo que ir a dónde o qué? Así está la reunión del equipo. Ok. Cosa sencilla. Ahora hay que agarrar un carrillo o algo contra este entrenador de tiro. Recluta en potencia. Te marco su ubicación en el mapa. ¿Qué? ¿Un entrenador de tiro? What the hell? Orale. Qué buena onda. Bueno. Lo reclutaré después, gente. Es momento de largarnos. Subimos al carrito y nos vamos. Vamos a ver qué pex está pasando aquí. Se está poniendo puerco el asunto, chavos. Se está poniendo marrana. Esta señora ya está muy propia ahí. Mary Kelly dirige la familia mafiosa con más poder en Londres. El clan Kelly, lo que facilita recordar su nombre. Dirigido por su viejo, el clan apenas tenía presencia. Pero él murió y los rivales de Mary desaparecían. Enemigos, amigos, familia. Por algo la llaman Bloody Mary. Bloody Mary, no manches. Mary abrazó la criptomoneda y llevó los negocios ilegales de los Kelly a internet. Es mucho más fácil traficar con armas, blanquear dinero y distribuir drogas cuando el dinero no deja rastro. Sí, con las criptomonedas. Sí. Ok. Ella como si nada, ve nomás. No es fácil encontrar buenos ayudantes hoy en día, ¿verdad? La gente no tiene vocación. Al contrario que tú. Ellos se sienten inútiles en este mundo cruel por cómo usa a la gente. Están horrible. ¿Qué peces con esta señora? En serio, está enferma. Está bien que tengas un propósito. Lo será para mí. No hemos terminado aún. He venido. Ah, qué desgraciada, ¿eh? La típica. La típica de echar el humo. Qué mal plan. Ah. Saluda de mi parte a las familias. Es terrible perder a un ser querido. Qué desgraciada, ¿eh? Mucho gusto. Qué desgraciada, gente. ¿Y luego? Como ves, jamás responderá a un interrogatorio. Pero hay un sitio en el que se siente cómoda hablando. La residencia Sandstone. La inspectora Dow cree que un micro de la policía en la sede de los Kelly tiene las pruebas necesarias para condenar a Bloody Mary. Ok. Sandstone es su base de operaciones. Entonces tenemos que ir, ¿no? Los micro son la clave para acabar con ella. Conseguidlos. Y os juro que la retiraré para siempre. Os paso las coordenadas a los Optic. Chales, en serio. Inspector Alau, soy Sabine. ¿Por qué crees que podrás llevar a Mary Kelly ante la justicia sin ningún apoyo cuando no pudiste ni antes de que Albion se hiciera con el control? Ahí sigue, tratando a los humanos como ganado. No, tenía que seguir las normas. Sí, el sistema estaba corrupto. Demasiado corrupto, la verdad, ¿no? Yo no sabía hasta qué punto. Creía que no podrían desestimar un caso tan sólido. Error. Los putos polis son unos corruptos de la hostia. Sí. ¿Por qué cojones vamos a creer que eso no viera? Los puercos son puercos siempre, gente. Porque le llevaré el caso a un contacto de la oficina del procurador general. Un abogado honrado, obsesionado con el crimen organizado. Y sobre todo con Mary Kelly. ¿Y creen que de veras le gane? No lo sé, gente. Quiero ayudar a esa gente tanto como vosotros. Está bien. Pero sea cual sea el resultado, no permitiremos que Mary vuelva a escabullirse. No es así como Dexek hace las cosas. Vayamos a Sandstone. Bueno, investigue la residencia de Sandstone. Perfectísimo. Muy bien, gente. Muy, pero muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero les esté gustando esta serie. Síganme en las redes sociales que están mencionadas aquí abajo. Suscríbanse al canal. Compartan con sus amigos y no se les olvide dejar su like. Que no les cuesta nada. Activen la campanita Todopoderosa para que las notificaciones de todo lo que estamos haciendo en el canal les lleguen al momento. Ya sea los nuevos videos o las series que estamos haciendo para que no se las estén perdiendo. Así también los streaks que hacemos durante la semana para que estén al pendiente. Cuídense mucho muchachos y nos estamos viendo hasta la próxima.